Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Diego Rodríguez, soy jefe producto de los servicios asociados a Rockwell Automation en precisión. Les doy la bienvenida al webinar sobre Toolkit, titulado Garantice sus desarrollos en ingeniería con el kit de herramientas de diseño de Rockwell Automation. El objetivo es presentar las bondades del servicio de Toolkit, cómo han cambiado el proceso de venta, ya que hace tiempo que la contratación está disponible vía web, y cómo impacta dentro del programa integrado desde el sistema. Pero buscamos invertir la mayor parte del tiempo en la parte operativa, en la parte final, sobre cómo es el nuevo proceso de compra. Sin mucho más que decir, comencemos. Primero revisemos brevemente la agenda. Veremos algunas generalidades para recordar por qué se está produciendo el cambio. Hablaremos de las características del toolkit a la que se está migrando. Asimismo, sobre los beneficios y las actualizaciones de las familias 2020. Viendo cuál es la estrategia alrededor de los nuevos toolkit e integradores de sistema. Y se realizará una demostración sobre cómo hacer la compra en vivo. Y finalmente, comentarles sobre algunas campañas que tiene Rockwell y Precisión actualmente. Al final de la presentación, leeremos las preguntas que nos envían por el chat. Y responderemos la mayor cantidad de dudas posibles. Bueno, a grandes rasgos, ustedes saben que los toolkits son paquetes de licencia de software de desarrollo que incluyen la activación del producto de software, soporte técnico, training, entre otras cosas, que se les proporcionan a los participantes del programa de Rockwell. Dichos participantes califican, son patrocinados y aprobados en un programa antes de poder adquirirlo. Ahora, ¿qué tipo de toolkit hay? Hay diferentes tipos de programas, niveles y tipos de toolkit que se ofrecen. Más adelante vamos a ver la estrategia de migración y cuáles son los nuevos tipos de toolkit. Bien, ¿por qué el cambio? Sabemos que Rockwell no es ajeno a los cambios que están sucediendo en el mundo. Hay una tendencia marcada sobre la transformación digital, la industria 4.0 y el internet de las cosas. Y esto nos obliga a evolucionar. Es por eso que Rockwell está migrando de vender licencias perpetuas o permanentes a la modalidad de suscripción. Probablemente hayan visto mensajes sobre nuevas licencias o nueva modalidad de licencias del software, al igual que su portal, por el cual se comercializan estas licencias. Así pues, a manera de respuesta al mercado, se pone a disposición este nuevo modelo de software. Como dije anteriormente, toolkit son paquetes de herramientas, tanto de desarrollo y soporte, que típicamente lo tenían disponibles los integradores de sistemas, permítanme usar mi puntero, los integradores de sistemas, fabricantes de equipo original, los OEMs, firmas de ingeniería, en este caso empresas que construyen y se dedican a la procura, e instituciones educativas. Entonces, existían diferentes tipos de toolkit y sobre esos diferentes tipos de toolkit, existía gran variabilidad de número de partes para poder adecuar la herramienta de esos canales. Esto era lo que se tenía hasta hace prácticamente unos dos meses, más o menos. Como vemos anteriormente, teníamos cinco tipos de toolkit. El toolkit Enterprise, toolkit Educativo Edu, el toolkit Mid-Range Plus, toolkit Mid-Range OEM, y el toolkit de servicio OEM. Pues bien, ciertamente el modelo tenía ventajas, pero también tenía muchas desventajas. Típicamente, el modelo al cual se estaba acostumbrado ofreció una suscripción de 12 meses, incluía soporte, y había descuentos para los socios dentro del programa. Sin embargo, había desventajas, como la poca flexibilidad al seleccionar el software, había que hacer diferentes pasos y usar diferentes herramientas para poder concretar el proceso de compra. No se podía comprar de forma directa, o como dije, había que hacer varios pasos, insisto. Una vez liberada la licencia, se podía dar mal uso por parte de ella. Se tenían licencias que eran no transferibles, y se requería una activación por cada empleado que usó el software. Como ven, había varias desventajas en este manejo de toolkit. Lo que se está haciendo ahora es cambiar al modelo de suscripción. Mucho del software que van a ver ahora en el portal de software, tiene muchas ventajas que se listan en este slide. Y en este caso, toolkit también tiene este tipo de ventajas. Lo primero es que se cotiza todo a través del portal web, y ahí mismo se realiza la gestión de las licencias. Es decir, desde esta misma plataforma, el integrador, en este caso, puede asignar o desasignar licencias a sus colaboradores. Puede ceder derechos de software que ellos compren, por poner un ejemplo, en aquellos software que utilicen en sus aplicaciones, y todo a través de la plataforma web. La misma plataforma hace sugerencias de software complementarios. Todas las activaciones son a través de la web, siendo estas muy simples e inmediatas, de tal forma que se reducen los tiempos de ciclo en cuanto a aprobaciones y activaciones se refieren. Se puede mover licencias de un dueño a otro. Por ejemplo, una de las cosas recurrentes de los integradores de sistemas es que una vez que se adquiría el toolkit y uno de sus recursos renunciaba, entonces él literalmente se podía llevar todas las licencias y el integrador no podía hacer nada. Ahora no. Se pueden limitar las licencias y derivarlas a otros recursos. Es decir, va a haber un mejor control por parte del propietario de la licencia sobre quién tiene acceso a estas herramientas. Es más fácilmente escalable. Típicamente cuando compran un software, ustedes pueden empezar a sumar diferentes módulos para uno hacer más completa la herramienta o solución que se desee implementar. Y también para reducir costos, te da la opción de no adquirir un paquete de software que no necesitas. Normalmente los costos y beneficios de acuerdos se ven reflejados de forma inmediata. Así que aquellos clientes que ya cuenten con un acuerdo de precios se verán reflejados en su cuenta. Como dije, con respecto al costo, al ser una suscripción por año, el precio que se paga se va a ver reducido. ¿Cuál es el estado actual del toolkit? Entonces, al implementar el toolkit bajo la modalidad del software as a service, como resultado se tienen a grandes rasgos cuatro toolkits. Bundle Toolkit Enterprise, Bundle Toolkit Mid-Range Plus, Bundle Toolkit Mid-Range y el cuarto llamado Toolkit Legacy. Siguen siendo los mismos toolkits, solo con algunos ligeros cambios en el contenido. Se agregaron algunas licencias y se retiraron otras para justamente crear el cuarto toolkit que es el Legacy. En este último viene el software de equipo que ya está descontinuado, en realidad, de equipos obsoletos. Y al realizar estas modificaciones e implementarlo bajo el modelo de suscripción, surgen muchas más ventajas. Ahora, si tiene una suscripción mucho más flexible, el integrador puede comprar el toolkit hasta por cinco años, no solamente por uno. Sigue incluyendo el soporte. El integrador puede hacer uso de su propia suscripción por una licencia, por dos licencias, ocho licencias. Ellos pueden adecuar cuántas licencias requieren para su organización. Por supuesto, a mayor cantidad de licencias hay mayores descuentos para el integrador. En algunos casos, si se deciden comprar software por escoger qué licencias quieren comprar, todo lo hacen a través de la web. Inclusive, en algún momento de ejecutar un proyecto, pueden transferir la licencia desde el mismo portal. O sea, todo es a través del portal. Como dije, inclusive, la transferencia de la propiedad. En el pasado, no sé si recuerdan, pero se tenía que hacer una carta, tenían que enviárnosla a nosotros, nosotros teníamos que retransmitirlo a Rockwell, y todo, o sea, recién comenzaba el cambio de propiedad. Bueno, en este caso, es el mismo cliente el que puede realizar este cambio de propiedad, ¿no? Si es que, en el caso, revende el software. Ellos mismos pueden hacer la transferencia a su cliente. Se puede fijar una renovación automática, por lo que, o sea, ya no habría necesidad de estar preocupándose por eso. Asimismo, se puede mantener un mismo número de serie para todo el toolkit, y la plataforma ahora soporta diferentes idiomas, ¿no? Anteriormente, solo estaba en inglés. Ahora también podemos tener la opción de escoger idioma español. ¿Cuál es el propósito? Entonces, por supuesto que la intención es buscar reducir la complejidad a la hora de comprar un toolkit, que esto sea más sencillo para el cliente y éste tenga mayor control al momento de comprarlo, a la vez que se realice una adecuación a la nueva realidad del mercado, ¿no? Brindando una experiencia de software moderna, más flexible. La idea es que puedan ver en una herramienta muy intuitiva todo el software de Rockwell y cómo les puede ayudar dicho software. Y con esto, seguir generando negocios para todos, y finalmente estar a disposición de los clientes. Siguiendo con la transición, Toolkit sigue siendo un servicio bajo el modelo de suscripción, el cual ahora se solicita a través del portal e-commerce, siendo esta la única forma. Al momento que uno compra el toolkit, se puede descargar el software de manera inmediata desde la web. Bueno, es recomendable el tema, la media es opcional porque todos los software certificados pueden descargarlos a través de la web, pero si es que desean también recibir un drive, la media física, pueden solicitarla. Y finalmente, en el bundle de Legacy, viene software muy antiguo, como dije, muy obsoleto. Esto ayuda a no tener licencias que no se van a utilizar, pero si ustedes se dedicaran a migrar o convertir tecnología muy vieja, entonces esto les podría servir y serles valioso. Veamos las opciones de compra. Uno de los primeros diferenciadores es el tipo de licencia que desea comprar. Como dije, hay cuatro tipos de toolkit, pero son dos tipos de licencia de toolkit. Que son las nombradas o Named License Toolkit y las concurrentes Concurrent License Toolkit. La nombrada que solo está disponible para socios comerciales como integradores y OEMs. Esta licencia está asignada a una sola persona, una licencia por cada colaborador. Para este tipo de licencia, sí reciben un descuento por volumen. Asimismo, incluye soporte, tiene la opción de autorrenovación, se pueden agregar activaciones si es necesario y se tiene un número de serie único. Para el caso las concurrentes, las licencias concurrentes, estas viven en un servidor y se comparten activaciones según sea necesario. Aquí se toma la licencia del servidor, la persona que la está ocupando. Por ejemplo, si son 20 ingenieros y solamente hay una licencia en el servidor, cada uno de los ingenieros puede ocupar la licencia una vez que ésta regrese al servidor. es decir, si yo, Diego, estoy trabajando con la licencia, mi compañero Daniel, Juan, no podrían estar trabajando con la licencia hasta que yo la deje utilizar y regrese el servidor y esté disponible para que otra persona la utilice. Así que, uno como integrador UOIM que no necesita que cinco personas tengan cinco licencias del mismo tipo y con dos o una, tal vez es más que es suficiente podrían comprar la licencia concurrente. Todo esto depende del requisito de uso. Importante mencionar que en este caso a diferencia de las nombradas no se reciben descuentos por volumen y al igual que las nombradas incluye soporte, autorrenovación, se pueden dar las activaciones y se tiene un número de serie único. Bueno, como saben cada toolkit tiene cierto contenido de software. Hay algunas cosas que se han agregado y otras que se han retirado y la nueva o la estrategia de migración que podemos ver acá es que lo que antes conocíamos como toolkit enterprise y toolkit educativo es ahora o toolkit enterprise. Midrange Plus se mantiene con el mismo nombre Midrange OEM es el toolkit midrange y se creó este último o cuarto toolkit legacy que como dije es dependiendo el requerimiento del cliente porque incluye software muy obsoleto. Entonces este es el detalle del bundle de enterprise para todos los casos la propuesta de valor se incrementa ya que se añade software de nueva tecnología como Think Manager que de alguna manera ayudan al integrador a entregar proyectos mucho más completos para un mayor detalle de todo el bundle podrían visitar la página que podemos ver aquí del toolkit support user guide 2020 para el caso de midrange plus también hay una pequeña actualización y lo mismo ocurre con el toolkit midrange como dije para un mayor detalle de ver sobre qué está incluido en cada deck pueden visitar estas páginas que están abajo de cada cuadro entiendo que esta presentación luego se le va a ser compartida pero en pocas palabras podemos decir que el enterprise tiene prácticamente todo el software el midrange plus permite hacer aplicaciones con control logics y factory top view y el midrange permite hacer aplicaciones con compact logics y panel view ahora bien este nuevo cambio de suscripción permite que los requisitos para con los integradores sean también más flexibles por ejemplo antes el solution partner tenía que comprar un toolkit de 5 licencias enterprise ahora no ahora solo piden 3 licencias esto que significa que se reduce el costo para el integrador para que participe en este nivel y también significa que compañías que tal vez estén en una fase temprana de madurez puedan entrar al programa ¿no? a reducir costos así mismo se han cambiado los requisitos del integrador de sistema es decir el nivel de entrada al programa en lugar de pedir un enterprise ahora solo es necesario cualquier licencia en mid-range o sea puede ser el mid-range o el mid-range plus ahora antes de entrar a mostrarles cómo es el proceso de compra quería mencionar o comentar algunas campañas que tiene Rockwell y Predicción actualmente que es lo que es el virtual learning class que dada la coyuntura ¿no? de la pandemia del COVID-19 realizar cursos presenciales es un poco más complicado así que la modalidad o la solución que se está ofreciendo son estas clases virtuales donde cualquier persona que tenga una laptop con acceso a internet puede participar en estos dos cursos que están lanzando que es el CCP 151 que es el estudio 5000 de nivel 2 y el CCP 152 que es el estudio 5000 nivel 4 ¿no? que se está dividiendo en 4 días con una duración de 4 horas por día el primer curso está empezando la próxima semana el martes 15 de septiembre y ambos tienen un costo de 516 dólares por persona ¿no? y en diferentes horarios pueden ser por la mañana de 8 a 12 o por la tarde de 1 a 7 de la tarde si tienen alguna consulta o desean más información sobre esto me escriben a mí o escriben a la persona de predicción con quien tengan contacto y nosotros les podemos compartir la información aquí les quiero mostrar un video sobre ok como dije cualquier persona que tenga acceso a internet una vez que se residencia con nosotros necesitamos dar los nombres su correo electrónico porque nosotros días antes de iniciar el curso se le envía la información en pdf sobre el curso a ese correo es necesario usar el Chrome Remote Desktop , el instructor de Rockwell estará en las oficinas en las instalaciones de precisión quien enviará las credenciales porque como participantes van a tener derecho a utilizar una estación de trabajo así que una vez que le envíen estas credenciales ingresen al escritorio remoto podrán ingresar al escritorio de trabajo ¿no? bueno como pueden ver es un acceso remoto el instructor les va a enviar un PIN las credenciales que van a tener que ingresar aquí y bien entonces tendrán acceso a la estación de trabajo virtual ¿no? como ven también va a haber una cámara que va a estar mostrando la estación de trabajo en tiempo real con la que ustedes estarán trabajando así que cualquier programación o trabajo que ustedes estén haciendo en su computador lo van a ver reflejado en la estación de trabajo ahora quiero mostrarles cómo es el nuevo proceso de compra de los toolkits porque ahora todo es a través del portal web inicialmente tienen que ingresar a esta página que es el portal del e-commerce de Rockwell y lo primero que tienen que hacer es por supuesto iniciar sesión quizás la primera pregunta que puedan tener aquí es ¿cuáles son las credenciales que ustedes tienen como clientes que deberían ocupar aquí? la respuesta es que tienen que utilizar las mismas credenciales que utilizan para acceder a la base de conocimientos o el knowledge base la otra opción es que se cree en un nuevo usuario sin embargo al ser nuevos usuarios y crearla desde aquí pues no tendrían los mismos privilegios que participantes del programa que están registrados como partners voy a mostrarles la pantalla en este caso yo ya he ingresado al portal del e-commerce de Rockwell una de las primeras cosas que recomiendo hacer es la configuración darle click a este símbolo de tuerca que ven aquí tienen la posibilidad de elegir el idioma de su preferencia sea inglés español el país en el cual ustedes están trabajando bueno inicialmente Perú voy a eliminar todo esto de aquí porque yo como como precisión puedo ver otras opciones al poder ayudarlos también o sea en el caso que ustedes no puedan hacer el proceso de compra podrían pedirnos ayuda a nosotros también y nosotros asesorarnos ahora quiero poner un ejemplo esto no lo van a ver ustedes sino que quiero que si ustedes fueran un cliente o un participante del programa sus privilegios ya van a ya se van a mostrar en el programa ok esto no sería necesario que lo hagan y vamos a darle a guardar entonces en la pestaña de productos es la misma página que estábamos casi ya en el primer tercio de la página vamos a encontrar lo que es el Design Suite Toolkit pero ¿qué pasa si a ustedes no les aparece esta opción? bueno en ese caso deberían contactar con nosotros para que nosotros escalemos el Issue con Rockwell y realicemos la gestión y les pueda aparecer esta opción le damos clic a continuar ahora bien como había dicho antes se tenían dos tipos de licencias las concurrentes y las nombradas y podemos ver los tres tipos de Toolkit de la Mid-Range Toolkit Mid-Range Plus Enterprise Toolkit y lo mismo pero para la nombrada que solo para partners es posible que le pueda salir también esta opción a ustedes pero si no están dentro del programa como partners la diferencia va a ser en el precio importante mencionar también que solo para el caso de las nombradas se ofrecen descuentos por volumen de 3 a 4 activaciones o installs se le da 50% descuento de 5 a 9 66% descuento entonces para este ejemplo vamos a poner un Mid-Range Toolkit concurrente voy a elegir que sean tres licencias e importante también esto la selección del soporte todo Toolkit tiene un soporte a nivel System Level esto quiere decir que ustedes van a tener acceso a lo que es la base de conocimientos chat en vivo envío de preguntas foros y también y tal vez el herramienta de soporte más importante la llamada telefónica al soporte remoto sin embargo este tipo de soporte está limitado por el horario simplemente de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde pero si deseas hacer un upgrade a eso para una opción de soporte técnico de 24 a 7 bueno representa un costo adicional en este caso me voy a quedar con la opción estándar y como había dicho para el caso de la media física si ustedes desean recibir también los software en un drive físico lo pueden seleccionar pero como dije antes todas las descargas pueden hacerse a través de la web así que voy a agregarlo acá y voy a voy a continuar comprando por aquí quiero que vean la diferencia voy a comprar el mismo tipo de toolkit pero en otra licencia en este caso también voy a agregar tres installs y voy a proceder al checkout ahora como ven para un mismo tipo de toolkit pero para diferentes licencias el precio varía de hecho acá nos indican que se está aplicando un descuento por volumen al darle clic en esta en esta flecha pueden ver todo lo que está incluyendo su toolkit estudio 5000 light subscription el tipo de soporte el factor talk view es lo mismo para ambos casos la diferencia es que acá se está aplicando el descuento por volumen si todo está correcto le damos clic a continuar bueno en este paso yo ya tenía la tengo la dirección de este cliente en particular así que lo único que haría es same ship as ship to address le daría next y acá esto es importante porque acá nos piden indicar la fecha inicio del contrato del acuerdo entonces acá debo mencionar que el proceso para validar la compra de Rockwell demora entre 5 a 10 días por lo que es recomendable si hoy día estamos 11 colocar la fecha inicio de aquí a 2 semanas entonces 25 automáticamente el sistema ya me indica la fecha de fin del contrato del acuerdo y también puedo elegir el tiempo de contratos sea un año dos años cuatro años claramente esto también se va a reflejar en el precio acá simplemente lo voy a dejar como un año y una facturación puedo elegir una facturación anual para el caso del distribuidor pueden poner lo que es este precisión o sea el precisión Trujillo la victoria ustedes si ya están registrados lo más probable es que ya les salga también nuestra opción de precisión si no hay nada más por acá que cambiar le damos al botón de siguiente aquí es importante mencionar que si un participante tiene estos puntos de rebate que se les dan por el programa puede elegir acá este tipo de incentivos automáticamente el sistema ya les indica si es que tienen algún punto de monto si les diera que tienen cinco mil dólares para usar como puntos de rebate yo podría poner acá que quiero usar los cinco mil dólares y aplicarlos en este caso no voy a poner no voy a considerar considerar nada finalmente confirmo que estoy aceptando los términos y condiciones y con esto genero mi cotización así pues se generó la cotización si es que ustedes deseas enviar también esta información a otra persona quizás a la persona decisora o la persona que está a cargo de esto le dan a sign a quote order y pueden poner el correo a quien desean enviarlo ok entonces yo voy a recibir un correo un correo con la cotización en pdf y que le va a dar la opción de darle click a sus suscripciones al darle click ahí lo va a llevar automáticamente a esta página pero veo que aún no se genera la cotización hay que esperar un poco pero por mientras lo que les quiero mostrar es si ustedes como clientes tienen algún tipo de acuerdo de precios privilegios vamos a realizar el mismo proceso pero que van a ver la diferencia si ustedes le dan click acá en la tuerca nuevamente a buscar algún tipo de acuerdo automáticamente el sistema les va a decir si es que hay algún tipo de acuerdo de precios en este caso me da la opción de partner level dándole click aquí le voy a guardar me dirijo nuevamente a escoger design suite toolkit y lo que podemos ver acá por ejemplo en este caso ya vemos que hay un acuerdo de precios aplicado especial y anteriormente en este caso solo le están dando descuentos a este cliente en particular descuentos en el toolkit tipo enterprise no sé si recuerdan pero anteriormente el monto estaba cerca a los 9000 dólares y vemos que ahora se ha reducido a 5295 el proceso sería igual o sea si yo quisiera escoger un tipo de toolkit enterprise con una licencia concurrente o ya sea nombrada elijo el tipo de soporte que deseo inclusive vemos que hay un descuento también para la media creo que sean también tres licencias voy a check out nada más y vemos que hay un hay un hay un descuento aplicado por ser un integrador de sistema además del descuento que se aplica por volumen como le digo esto este tipo este tipo de información este tipo de descuento ustedes ya lo van a poder ver directamente en sus cuentas una vez que ingresen de todas formas si es que ustedes tuviesen un problema o como el proceso de compra podrían notificarnos a nosotros y nosotros los apoyaríamos con mucho gusto en este caso también le vamos a continuar y el proceso prácticamente sería el mismo ¿no? ahora bien con esto esto sería todo para lo referente a lo que es el proceso de compra del toolkit bueno si no si no hay consultas si no hay si no hay ninguna pregunta te estaríamos dando por terminado este webinar sobre las nuevas familias 2020 del toolkit de todas maneras si es que tienen alguna consulta adicional después o algún problema en el proceso de compra no duden en contactar a Daniel a mí que con mucho gusto los apoyamos muchas gracias gracias no duden en contacto no duden en contacto no duden en contacto